Amigos de Fútbol Conecto, oficialmente inaugurada el campeonato de la Liga Femenina. En este momento me encuentro con la presidenta Lenzi Mendoza. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias y gracias por la cobertura. Ligísimos ya para empezar este torneo que se estaba esperando ya hace tiempo ya. Así es, ya estamos listos para comenzar. Hoy día oficialmente se ha inaugurado el campeonato con dos partidos de la categoría, uno de la categoría A y otro de la categoría B. Venimos mencionando que es muy importante también que han ingresado tres nuevos equipos. Así es, cada año la Liga Femenina está creciendo bastante y es muy bueno la verdad porque estamos viendo que hay bastante crecimiento, hay bastantes jugadoras, tenemos bastante talento. Se está tomando también con mucha importancia que ya va a haber una selección nacional con un director técnico, algo más profesional ahora. ¿Qué importancia hay esto en el fútbol femenino en Santa Cruz? Así es, la verdad que ya hoy en día nos están tomando mucho más en cuenta. Va a haber, como bien lo dijo la señora Lili Rocabado, de que tenemos cuatro partidos amistosos, lo cual es lo que nos exige la FIFA y Conmebol. Entonces tenemos que estar preparando, ya está, digamos, preparándose la selección en cuanto a esos partidos que vamos a tener amistosos. ¿Qué se viene de nuevo con la Liga Femenina para este año? Sí, cumplir con los partidos que nos exige lo que es Liga Comebol y la FIFA, ¿no? Porque es a lo que tenemos que ir adecuando, no, obviamente poco a poco, ¿no? Algo muy destacado de su persona es que usted está presente todos los fines de semana viendo los partidos de las chicas. ¿Cómo se siente ya de hacerlo tantos años? La verdad muy contenta porque es lo que me gusta, ¿no? Siempre me gustó, yo empecé con varones y gracias al profesor Ciro que fue el que incurrí en la Liga Femenina y muy contenta y muy feliz porque es lo que me gusta, ¿no? Me gusta estar, me gusta el fútbol, entonces, ¿y qué más, no, que estar en las canchas? Para mí es un orgullo, un honor, ¿no? No es un trabajo, yo lo tomo como una pasión prácticamente, ¿no? Muy bien, un gusto conversar con usted, Lensi. Esperamos tener buenísimas noticias de la Liga Femenina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la cobertura y estar siempre, ¿no?, apoyando a la Liga Femenina. Gracias.